Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Película de acción de los 60, 90, 2000. La verdad es que es un tropo. Un tropo es algo que se repite en las narraciones, en las películas, en los libros. Un tropo de las películas de acción o un lugar común es la bomba que va a explotar, tiene unos cables, el protagonista se pone en contacto con alguien. Antes era más complicado, ahora con el móvil. Oye, ¿qué cable corto? Vosotros deberéis saber después de conectar la microbea y el arduino qué cable tenéis que cortar. Hay tres cables, tierra, corriente y señal. ¿Vale? El cable de color tal, el cable de tierra va a ser negro, el de corriente va a ser rojo y el otro va a ser de otro color. Entonces, si hay un circuito conectado a una bomba para que explote, ¿cuál hay que cortar? No hay que ser un héroe de acción para saberlo, ni hay que preguntarle a nadie. Y siempre duda, ¿corta cuál corto? ¿De qué color? Elige al azar. Y siempre da la casualidad que corta el bueno. No. ¿Vale? ¿Qué cable hay que cortar para que no explote la bomba? El rojo, el azul. No hay azul. El verde. El verde que es el de la señal. Si tú cortas el de la señal, ya no llega la señal a la bomba y la bomba no explota. ¿Por qué hay que estudiar? ¿Por qué hay que estudiar? Entonces, espero que no nos pase nunca y seas tú la responsable. Espero. Espero. La gente se cree eso en las películas porque está guay, pero no es nada real, como la mayoría de las cosas que salen en las películas. ¿Vale? No es real, pero está guay. Tú sabes, ay, no sé qué cable corta, corta no sé qué. El problema es que cuando ya te sabes el tropo, no te sorprende, que es lo que a mí me da coraje. ¿Vale? Yo creo que me dejo otra cosa. Dame algo. A mí me sorprendería que dijera al tío, ah, he estudiado electrónica y tengo que cortar este. Pon, ya está, se acaba la bomba. Pero eso nos emociona. Voy a hacer el relojito que sale en la bomba que vaya para atrás. Pero hay alguna película, que creo que es Speed, donde el reloj se acelera conforme va bajando el tiempo. Y tú no te lo esperas. Y queda un minuto. Y de pronto se acelera y va al doble velocidad. Y dices, no, no, que da medio minuto. Es que va al doble velocidad. Cuando quedan 30 segundos, es que va al doble velocidad. Entonces quedan 7 segundos. Corta un cable. Ya lo corta y efectivamente es el que tiene que cortar. Pero para darle emoción, eso no pasaba en otras películas. En otras películas era el tío sudando sin saber el cable cortar. El tiempo pasando normal. Y en este cada vídeo es más rápido. Entonces dices tú, uy, uy, esto me sorprende. Entonces voy a hacer 3. Los comentarios los voy a quitar. 3 con distintas velocidades para que sea más emocionante. Esto va a ser bomba sorpresa. Voy, voy. En otras clases ya son inteligentes y me hacen así. Y yo ya sé lo que me están diciendo. O sea que te estoy llamando. No. Te estoy diciendo que la próxima vez. Haz así y yo ya. ¿Para el barco ya? Vamos a ver. Los primeros 10 segundos que vaya normal. Entonces yo voy a hacer un bucle. Lo voy a hacer con Ford. Que tardo menos. ¿Vale? De 30 a 20 de menos uno en menos uno. ¿Vale? Es que el scroll es que tarda mucho. Pero bueno, ya está. Y. Y ahora le tengo que poner un... ¿Cómo era para pausar? ¿Cómo era? No me acuerdo. No, stop. Para. Lo de la pausa aquí, que no me acuerdo. Slipper. Gracias. Un segundo. Ahora quiero que los otros 10 segundos vaya más rapidito. Medio segundo. Y ya el otro. Fijaros que yo estoy arrastrando. No. No sé si es mejor copia o pegar. Y esto va a ser un poco. Entonces. Vamos a probar. Es que tarda mucho el scroll, tío. 30. 29. Pero vaya a esperar callado. Este es un ejercicio de estar callado. Le ponemos música de fondo. Venga. Espérate. Ch, 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 ch. Por si alguien no conoce Misión Imposible. Bueno, a lo mejor, a lo mejor te suena. Es que al final hay emoción ninguna. 25. Para que tarde menos, para que tarde menos, voy a hacer una cosa. Para que tarde menos, en vez de poner números, como eran los comentarios, con almohadilla, ¿no? Va a terminar la canción, antes de que la normalidad. Ch, 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 ch. Voy a poner display, punto. ¿Cómo era para poner una imagen? Imagen. No, ¿cómo era? Show. Show, ¿no? Sí. Y voy a borrar la pantalla, ¿vale? Es que si no, nos vamos a morir aquí esperando. No tengo ganas. Profe, va a hacer programa más largo. Sí. A ver ahora. Tres, dos, uno. No vale. ¿Por qué no vale? Porque borro la pantalla y como inmediatamente después se muestra una imagen, no me vale. O sea, el clear ahí no me vale. ¿Qué? No, clear. Pero es que quitar el clear entonces me hay que dar corazón siempre. ¿Cómo? No, porque si no se va a venir un poquito. Es que no... Espera, espera, espera. Espera. Ch, ch, ch. Ya está. Es más largo, profe, ya lo sé. Es lo que hay. ¿Qué estoy haciendo? A ver quién es el listo que me lo dice. Pues... A ver cómo sale. Ahora va un segundo y ahora tiene que acelerar. Y ahora más rápido. ¡Bum! No está mal, no está mal. Me parece muy bien. Venga, al final una calavera. ¿Hay calavera o no? Sí. Es... Es pulmín. Es pulmín. Es pulmín. ¿Cómo es? Es pulmín. 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 ¡Helor, tío! Pues... Hacía quedó de largo. Lo siento mucho en lo que hay. Como os gusta el casondeo... Hay uno que hago. Hombre, no la ponéis. No la ponéis. Pero no me la ponéis. Me gusta vuestra... Espérate, lo voy a poner un poquito más rápido. Maestro, quitar el micro. No me la ponéis.